Cinco de la tarde en punto, la Registraduría Nacional del Estado Civil le cumplió a los cucuteños, ya se conoce el 100% de las mesas de votación en la capital del departamento norte de Santander, con una participación del 1.87% del total de las personas habilitadas para votar. Total, votos en la ciudad de San José de Cúcuta, 11.555. Por el sí, fueron un total de 6.759 personas que votaron y por el no, 4.686 personas. ¿Qué quiere decir eso? Que el alcalde, el ingeniero Jairo Tomás Yáñez Rodríguez, continúa en la administración municipal hasta el próximo 31 de diciembre del año 2023. Alcalde, muy buenas tardes, bienvenido a Cúcuta en Noticia y fracasa la revocatoria en la ciudad de San José de Cúcuta. Buenas tardes. A ver, muchas gracias. Es un momento realmente para un demócrata muy especial, para reconocer que la expresión de todos los ciudadanos, los que asistieron a las urnas, hay que respetarla. Pero también es el momento para preparar un gran mensaje, que será obviamente expuesto al equipo de trabajo, para que en los próximos días rediseñemos y obviamente revisemos nuestro plan de acción de aquí hasta el 31 de diciembre del 2023. Este es un triunfo de un equipo. Este no es el triunfo de una persona. Este es el triunfo de una ciudad. Desde el primer día de nuestro mandato democrático, realmente construido con muchísimo esfuerzo, con un mensaje pleno de ética, de moral, de decencia, de cultura ciudadana, sirvió para que más de 110 mil personas, aquellas elecciones del 27 de octubre de 2019, nos diera su respaldo, hoy, por segunda vez, con el honor que esto merece para mí como ciudadano y para mi equipo de trabajo, me llena total, absolutamente de total satisfacción. De ahora en adelante, seguiremos trabajando incondicionalmente como lo hemos venido haciendo por nuestra ciudad, apuntándole a las metas de nuestro plan de desarrollo, a saber que simultáneamente hay muchos aspectos de la vida y la ciudad, ahora con la apertura de frontera, ahora con nuestra visión territorial, ahora con ese entendimiento cada vez mayor sobre que esta ciudad de migraciones tenemos que apuntarle a su siembra para recuperar la dignidad de tantas personas que llegaron a nuestro territorio y que han sido, obviamente, manipuladas por la politiquería, trastornadas en todo su ser, pero que desde ya nos vamos a emprender un gran trabajo de relacionamiento permanente con ellos. La migración de Venezuela es otro tema que tenemos que surtir sobre la base de su siembra, apuntarle a la cohesión social, a entender que solamente el intercambio permanente con el vecino nos permitirá, obviamente, apuntar a las soluciones que entre dos tenemos que surtir. Para el alcalde de Cúcuta es el mayor reto definitivamente y la verdad que es la satisfacción del deber cumplido, la alegría que como demócrata, como ciudadano, como ser humano me embarga en este momento que quiero compartir con todos y cada uno de los cucuteños. Alcalde, son en ese momento, según el resultado de la registraduría, seis mil setecientas cincuenta y nueve personas que votaron para que usted saliera a la administración municipal. ¿Qué decirle a esas personas que participaron de esta jornada? Que trabajemos en equipo, que no hay rencillas, no hay malos momentos para siquiera pensar en vengar una actitud que obviamente en democracia tenemos que respetar. A todos ellos, la verdad, quisiéramos en el menor tiempo posible acercarnos para compartir los logros y las apuestas que estamos construyendo. Cúcuta es una estrategia de todos, nunca seríamos coherentes si pensáramos en contrario cuando nuestros eslogan de trabajo nos permiten precisamente abrir estratégicamente nuestro diálogo social, el diálogo por el emprendimiento, el diálogo de enseñar a pescar, de no regalar el pescado, de apuntarle a la protección de los micro, pequeños, medianos empresarios, nuestros grandes empresarios que hoy fortalecen nuestras finanzas y que precisamente son actores principales de nuestro proceso de desarrollo. Alcalde, ¿qué se viene en materia de obras para la ciudad, para la capital del departamento norte de Santander? Muchas personas sabemos que se atravesó por medio de una pandemia, fueron dos años en que no se pudieron realizar y ejecutar muchas de las cosas que se tenían planeadas en el plan de desarrollo, valga la redundancia. ¿Qué se viene para los cucuteños? El alcalde de Cúcuta, en esta gestión, estrategia de todos, recibió una ciudad sin un solo proyecto. El primer año, año y medio, estuvimos dedicados a estudiar los nuevos proyectos, a levantar sus planos, a levantar sus estrategias para compartirlas con la comunidad. De ahí salió el plan de desarrollo. Con ese plan de desarrollo hemos venido obviamente profundizando presupuestos y ajustando los recursos para que hoy precisamente estemos en ejecución de una gran cantidad de proyectos que detrás de cada secretaría se vienen ejecutando. En la Secretaría de Infraestructura, en pavimentaciones, en acueductos rurales, en el acueducto de la zona de San Pedro, de la zona de La Esperanza, de todas las áreas, obviamente preocupados por el saneamiento básico y el agua potable en la zona rural. Son más de 18 acueductos ya diseñados y en fase 3 para emprender lo más pronto posible, aspiramos su ejecución. En el área del IMRD, en deportes, en canchas, no menos de 60 instalaciones deportivas han sido remodeladas. Ahora estamos frente al Parque Sevilla, al Parque de la Avenida Kennedy, al Parque Playa, a la reforma estratégica del Parquecito de la Virgen de Fátima y como este, otros tantos parques que son nuestra mayor preocupación para acompañar a la comunidad en la recuperación de los espacios públicos. Avenidas, separadores, fuentes, nuestra ruta gastronómica, nuestra ruta estratégica de promover nuestra ruta histórica. De la misma manera, los proyectos de las plantas de tratamiento de aguas hervidas, el proyecto de movilidad de Cúcuta, los proyectos de los corazones de barrio que ya están empezando, los proyectos de la Cúcuta rural en correlación a nuestra preocupación por nuestros campesinos, la unión estratégica campo-ciudad, los entornos protectores para una región en paz. Todas las semanas son dedicados a esas salidas estratégicas en todos los grupos sociales, en equidad de género, en bienestar social. Ninguna secretaría se ha quedado corta a la hora de ejecutar grandes proyectos para la comunidad y naturalmente será nuestra tarea de aquí hasta que terminemos. Y lo más importante, dejar una estratégica política pública de inversión en educación, en emprendimiento, en todos los aspectos que dignifiquen naturalmente los indicadores que le apunten a disminuir nuestra pobreza, a disminuir el desempleo, a disminuir obviamente la informalidad. No se nos quedará, espero, ningún rincón de nuestra ciudad por visitar, por escuchar a la comunidad, porque las políticas públicas de inversión y de gestión se construyen precisamente a partir de la escucha permanente con las comunidades. Alcalde, para terminar, no lo puedo dejar ir, demasiados comentarios de la comunidad preocupados por la zona de la Avenida Las Américas. Ya lo hemos entrevistado, hemos conocido, pero cuéntele usted nuevamente a los cucuteños, porque estamos leyendo comentarios y la gente manifiesta que para cuándo la Avenida Las Américas de la ciudad de La Juana Antalaya. Estamos a cortos días, porque lo que no queremos hacer es equivocarnos en la parte técnica. Hay muchas tuberías de acueductos y de alcantarillados antiguos que hay que estudiar previamente antes de removerlas, antes de hacer ejercicios que después no salen mucho más costosos. La Avenida Las Américas está sobre una zona geológicamente muy delicada, con arcillas expansivas que requieren un análisis técnico muy riguroso, con el fin de que estas inversiones que vamos a hacer en beneficio de toda la comunidad no se vayan a deteriorar en corto tiempo. Así que la paciencia que han tenido la van a tener por unos cuantos días. Pero créanme que en cortos días el proyecto una vez más será socializado a través de la firma contratista y naturalmente con el compromiso del área metropolitana. Alcalde, muchísimas gracias por este espacio a Cucuta en Noticia y a seguir trabajando por la ciudad hasta el 31 de diciembre del año 2023. Yo no estoy diciendo que hasta el 31 de diciembre del 2023. Yo ya le juré a los cucuteños que voy a seguir trabajando por mi ciudad. E invito a todos los cucuteños a que con el mayor sentido de pertenencia creamos que el mundo y el acompañamiento nuestro no termina el próximo año. Todos los cucuteños vamos a seguir trabajando incondicionalmente por nuestra ciudad. Necesitamos hacer equipo, necesitamos fortalecer nuestra unión como cucuteños y saber que Cúcuta es del 2050. Que esta ciudad saldrá adelante en la medida en que todos nos comprometamos a sembrar árboles pero que entendamos que la sombra de esos árboles no la vamos a disfrutar nosotros. Hay que recordarle a los cucuteños que la revocatoria le costó a los colombianos cerca de 4.500 millones de pesos. Fue lo que destinó el Ministerio de Hacienda para el Desarrollo de esta jornada electoral en la ciudad de San José de Cúcuta. Con esa información nos despedimos. Gracias a todos ustedes por siempre estar conectados con nosotros. Les informó Fermín Alviárez.